Palmas arriba Mejor disfruto acariciarte, ponerte a dormir Es escalofriarte, tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí Y no te fallaré, contigo yo quiero No se escuche la palma, la palma, la palma arriba Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus gritos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tener tu presencia y donde escucho las palmas La gente de Cintra, vamos Cintra Pozo del Molle, Arroyo del Golón, la gente de Lujas Tío Pugio, Villanueva, arriba Disfruto mirarte, cada movimiento, un misión que tengo Justo valorarte, nunca olvidarte, entregarte a mis tiempos No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus gritos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tener tu presencia, tú lo palma, palma, palma Ojo, 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 dale Oh, oh, ojo, ojo, dale Ojo,azo, ojo, 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 ojo ¡Fuelas palmas! ¡Fuelas palmas! Arriba, pa, 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 wujar Bainalo Vamos,ين Vamos, ¿cómo tienen? Vamos, ¿cómo hay quien sea? Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus sentidos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte en la ciencia, no se escuchan las palmitas Palma A ver la mano bien arriba y toco ¡Muchas gracias!